¿Puedes verme? Estoy aquí para ser descubierta, para ser protegida. Estoy en la panorámica de nuevas ciudades y en las luces del espectáculo. ¿Puedes oírme en la magia de las vacaciones y en las alegres sonrisas? Descubre la belleza del norte de Europa. MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza.